¿Qué es el Procesadores de la Fabricación Trialcom? Y otra de las novedades son los distribuidores de audio, los monitores de modulación de montaje de rack, sumando a toda la línea ya tradicional de la firma que son las consolas de exteriores y consolas de estudios. Bueno, la incorporación de las tecnologías digitales han hecho que nos esforcemos un poco más en la conectividad digital de nuestros equipos. Si bien en la Argentina aún los primeros desarrollos de digital son muy tímidos, todavía no han hecho una gran demanda, pero bueno, ya incorporamos en nuestras consolas conectividad digital, tanto en las consolas de exteriores como en las consolas de estudios. Si bien forman parte de módulos opcionales, pero bueno, el que desee incorporar tecnología digital a las consolas lo puede hacer. Como te decía, muy tímidamente porque la conectividad digital recién está comenzando, por lo menos en radio, todavía se conserva mucho el analógico. Digamos que Argentina todavía sigue siendo líder en la región en incorporar tecnologías digitales, es referente de muchos países. Brasil puede ser uno de los que más, pero bueno, la industria brasileña es mucho más grande que la Argentina y ya tiene su propia tecnología incorporada. Pero bueno, fueron los propulsores junto con Argentina de la norma digital de TV, fueron precursores. Bueno, porque es la exposición más grande de la región y bueno, la afluencia de gente es la de mayor convocatoria de todas las exposiciones de la región. Primero está la NAB en Estados Unidos y el de CAPER, bueno, para la Argentina y Sudamérica es una de las más importantes. La continuidad de los nuevos desarrollos, seguir profundizando la conectividad digital para los productos, incorporar distribución en digital y de más conectividad. Hasta que en algún momento se defina la norma digital para radio. Pero bueno, mientras no queden claras las normas de cómo van a ser las nuevas, nosotros tenemos que conectarlos hacia transmisores y demás cosas que nosotros no somos fabricantes, dependemos un poco más del desarrollo de otros equipos que de los propios, para ver para qué lado la tecnología nos va llevando y eso iremos ampliando nuestros productos en función de esas nuevas tecnologías. Por lo pronto no podemos esperar que otros decidan qué hacer, nosotros hemos incorporado en forma opcional en nuestras consolas la conectividad digital.